La luz y los carburantes La luz y los carburantes La luz y los carburantes ¡Suscríbete! 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 Quiero, yo quiero dinero Eh, eh I just want the free, want the money I want the cash flow Yo quiero la venta, si, 50, si, 200 You ain't getting no pesos Qué estás haciendo Tack it up like Legos Quiero dinero Aplausos No